Con unas pocas pertenencias personales, pancartas y sin importar las condiciones climáticas, empleados de la Alcaldía de San Salvador se han plantado frente a la Fiscalía General de la República, ubicada en la Colonia Santelena, donde realizan una huelga de hambre por la falta de pago de sus prestaciones correspondiente a los últimos nueve meses. Que ya llevamos con el mes de octubre nueve meses que el señor alcalde nos ha descontado de nuestro salario y sale reflejado en nuestras planillas y boletas de pago, donde nos hacen los descuentos respectivos a los compromisos económicos que nosotros tenemos, pero ya lleva nuevamente que prácticamente Ernesto Mason se está robando nuestro dinero, ya lleva casi 5 millones de dólares que debe de nuestras retenciones, de las cuales él se ha apropiado. Los trabajadores exigen al Fiscal General Raúl Melara que inicie un proceso en contra del alcalde Ernesto Mason por incumplir con sus responsabilidades. Aseguran que la falta de pago de sus retenciones ya les ha afectado. Nos llama poderosamente la atención por qué el señor fiscal Raúl Melara ni tan siquiera ha hecho un pronunciamiento ante la problemática que estamos enfrentando de parte del alcalde. Según el artículo 245 del Código Procesal Penal, ahí establece que lo que está cometiendo el señor alcalde en la retención inapropiada del dinero nuestro es pagadero y condenable con cárcel entre dos a ocho años de prisión. Sin embargo, el señor fiscal no ha hecho el procedimiento a seguir la continuidad del proceso. Cuatro de estas personas iniciaron esta medida desde aproximadamente seis días y los demás se han sumado este 8 de octubre y estarán en la zona hasta que el fiscal les dé una respuesta positiva. Además, en horas de la mañana también realizaron el cierre del Boulevard Luis Poma y el paso fue habilitado hasta horas del mediodía. Pero más sin embargo, ni el señor fiscal ni Apolónio, el procurador, se han pronunciado en contra de este caso específicamente y yo no sé por qué tiene las manos atadas, quién le hace presión, si estructuras de poder económico o estructuras de injerencias de estructuras de dirección partidaria. Nosotros, ¿por qué el señor fiscal no sale a explicarnos qué impedimento legal tiene para no procesar a este ladrón y delincuente de Ernesto Mason? Estas personas aseguraron que no descansarán hasta que el alcalde cumpla con su pago, pues sostienen que el edil está cometiendo un delito, ya que se ha quedado con el dinero que les corresponde por ley. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.